Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves